Soy Arnau Peral y soy alumno de la Executive MBA. Lo que más me ha gustado de este evento, sobre todo, han sido la madurez de los discursos de los ponentes. Son discursos realmente inspiradores. Es un honor formar parte de una Business School que puede ser acompañada con ponentes de alta calidad en diferentes sectores. Para mí, OBS ha sido, desde el año pasado, un referente y, sobre todo, un valor que aporta al trabajo más externo, aparte del académico que, de momento, como mínimo, hasta el final de este Executive MBA haré. Lo que más destaco de estos profesionales son su honestidad y su valentía de expresarnos con total sinceridad lo que piensan realmente de sus sectores, discursos realmente interesantes e innovadores que nos ayudan, como mínimo, a gente con menos experiencia, como es mi caso, a tener una mayor proyección en el futuro, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Mi experiencia en este acto creo que ha sido excepcional. Me ha gustado mucho ver la calidad de los ponentes y el interés que han mostrado los alumnos. Esto significa que OBS realmente aporta un valor. Entonces, realmente, para mí ha sido muy satisfactorio venir hoy aquí a OBS. Música 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 Música